El pasaporte sanmartiniano que va a permitir refrendar y a su vez poner en oferta todos aquellos sitios donde el prócer San Martín llegó en su gesta libertadora y aquel que adquiera el pasaporte sanmartiniano va a poder conocer estos destinos y a su vez tener premios que también son destacados y van a refrendar justamente todo lo que el general San Martín hizo en su gesta libertadora. Esa fue una de las acciones que encaminamos ahí en la Feria Internacional del Turismo. Se firmaron convenios que tienen que ver con los destinos turísticos inteligentes donde San Juan fue parte. La verdad que bueno, hemos tenido interacción e intercambio de herramientas y demás acciones con distintas provincias y bueno, con la Secretaría de Turismo de la Nación y con distintos países también. ...y de la Feria Internacional del Turismo, ¿se han podido gestionar algún tipo de convenio entre otras agencias de estas dos provincias para que también se genere, aparte de... ...y de transporte sanmartiniano o algún otro tipo de visita interprovincial? Esa participación que nosotros hemos generado de manera conjunta con San Luis y Mendoza le ha permitido al sector privado también ser parte, no solamente en este caso el Estado Público representando Mendoza, San Luis y San Juan, ha generado esta unión entre cuyo turismo, sino que también el privado. De hecho, bueno, han estado cerquita ahí en espacio y han podido generar acciones de manera conjunta que seguramente al mediano, corto o a lo mejor al largo plazo van a tener sus resultados para que también el privado, de manera particular, representando al ente cuyo, pueda generar acciones en materia de turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!